¡Suscríbete al canal! ¡Firmes! ¡A la hora de nacer! ¡Vamos a dar a la compañía sin novedad! ¡Descanso! ¡A la hora de nacer! El artículo 14 de la Constitución Española establece que todos los españoles son iguales ante la ley. Sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por eso hace 25 años en la Guardia Civil dimos un paso al frente en pos de la igualdad entre hombres y mujeres. El 22 de febrero del año 1988 se publicó el Real Decreto Ley número 1, que supuso un gran paso para las mujeres en nuestro país. Esta norma nos permitió acceder a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil en igualdad de condiciones que los hombres. Ese año nos presentamos a las pruebas 2.871 mujeres aspirantes. De ellas, 198 nos incorporamos a la 94 promoción de Guardias Civiles. Este año se celebra el 25 aniversario de su incorporación. 25 años de trabajo. 25 años de cambio. 25 años de buenos y malos momentos. Porque la Guardia Civil necesita mujeres. Porque la sociedad merece el mejor servicio. Porque las mujeres tienen derecho a ser iguales y humiles. Aprendiendo y adaptándonos, todos somos iguales. Hoy en día somos más de 5.000 las mujeres prestando servicio como Guardias Civiles. Esto supone un 6% del total de la Guardia Civil, de las cuales un 3% somos oficiales. Dentro de las escalas oficiales somos el 2%. Casi un 8% entre cabos y guardias. Y el porcentaje sigue aumentando. Ascendiendo dentro de las escalas a las que pertenecen. Además, aumenta el índice de potenciación de género. Porque las mujeres cada vez ocupamos puestos de mayor relevancia. Para conseguir todo esto, ha sido fundamental el desarrollo normativo. Adotando medidas que equiparen a hombres y mujeres. Permitiendo la conciliación de la vida personal y laboral. ¡Hola, cariño! ¿Qué tal? ¿Qué has comido hoy? Chicha. ¿Has comido chicha? Sí. Sí. ¿Vamos a casita? Sí. Promoviendo una mayor visibilidad de las mujeres en la Guardia Civil. Y fomentando una mayor formación en materia de igualdad. Para hacer posible que las mujeres desarrollen su carrera profesional. Para trabajar en igualdad y por la igualdad. que accedan a cualquier puesto de trabajo o a cualquier especialidad. Detectando cualquier forma de discriminación que pueda producirse. Luchando contra cualquier forma de acoso que pueda sufrir en el trabajo. En 1988, ser mujer en la Guardia Civil era todo un reto. 25 años después, todo resulta más sencillo. 25 años después, todo resulta más sencillo. Estível. 2 6 5 6 6 ¡Firme! ¡Alt! ¡Firme! ¡Alt! ¡Firme! ¡Alt!